¡Toby Hernández! ¡Fuerte el aplauso, por favor! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Bienvenido, Toby y Chiquis! ¡Muchas gracias! Volvamos a la carga, entonces. Música. Canciones que les gustan, que les llegan al corazón. Y, pues, Chiquis viene con todos los poderes, dice. Pablito, yo se ve, saludos especiales, ¿verdad? Y Dublas, gracias por la oportunidad, sí. Estamos para la que sea, ¿no? Bueno. A ver si se sabe en esta. Y es, no que a mi vida, y algo tuyo, eres sensacional. Me hace señalar a sentir lo que es el verdadero amor. Sabes, quiero pedirte que nunca cambies, me gustas y tu forma de ser. Nunca, nunca lo pienso así. Sí, esto que siento por ti, hace más grande en mí vivir. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. y no hay nada, no hay nada en poderes, no hay nada, no hay nada en mi vida. No hay nada en el mundo igual. Todo era triste, no sé cómo no pude estar sin ti Yo no imaginaba esto que en mí floreció y ahora me hace tan feliz ¿Sabes? Te lo pedí, te nunca cambies, me gustas y te vuelvas a ser ¿Sabes, tía? ¿Estamos? ¿Me mira por ti? ¿Estás haciendo por ti? ¡Soy más grande a mí, baby! ¡Soy más grande a mí, baby! ¡Soy más grande a mí! ¡Soy más grande a mí, baby! ¡Soy más grande a mí! ¡Soy más grande a mí, baby! ¡Soy más grande a mí, baby! ¡Soy más grande a mí, baby! ¡Soy más grande a mí! ¡Soy más grande a mí, baby! 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 Bueno, primeramente agradeciendo a nuestro amigo Douglas por la invitación a este bello evento, la verdad es que muchas gracias por celebrarle a nuestro adulto mayor y pues gente bonita, sigamos apoyando a este gran hombre que nos trae buena cultura, la verdad, un gran representante de Senzuntepeque y pues también apoyando a lo nuestro, verdad. Gracias, excelente. Bueno, quiero decirles que me he sentido bien emocionado, me he sentido bien contento de estar acá y me voy a despedir con un poema que dice de la siguiente manera, del cielo bajó una rosa, de la rosa un botón y a Douglas Amaya y a Senzuntepeque lo llevo en el corazón. Excelente. Bueno, y cerramos y cerramos con una canción más que nos va a deleitar este dúo espectacular, Toby Hernández y Chiqui Lozano con ustedes. Sí, señor. Vamos a cantarnos una más a dúo, es correcto, si es. Gracias el sonido también a Powerstar, ¿verdad? Powerstar Disco Móvil. Star Power. Star Power. Ah, vaya, correcto, vaya, hoy sí, hoy sí. Star Power, entonces, que tiene su audio aquí muy bonito, la verdad, sonamos súper chivo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que no hay falla, la canción. Óigala usted, esta es una hermosa melodía, en la mano del gran John Sebastián. John Sebastián. Bueno amigos, muchas gracias a todos por habernos acompañado, con esta canción se despide, su programa Más Allá de la Cultura. 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 Te amo de veras, no es un juego. Porque yo, yo tengo miedo de amar otra vez. Eso es, eso es. Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez. Eso es, eso es. ¿Por qué no asociamos su primo y mi abrigo? Te amo de veras, no es un juego. ¿Por qué no asociamos su primo y mi abrigo? Te amo de veras, no es un juego. Te amo de veras, no es un juego. Bueno, tenemos una entrevista, bien, tenemos una entrevista especial, pendiente. Buenas noches, nuestra buena amiga, hermana de nuestro amigo también, Dennis. Díganos su nombre, por favor. Buenas noches, mi nombre es Mariela. Mariela, hágase un poquito hacia acá, Mariela, para que estemos en el logo, ya que es un agrado definitivamente tenerle acá en nuestro programa Más Allá de la Cultura con Douglas Amaya. ¿Nos hemos dado cuenta que tiene un pequeño proyecto con la Universidad Luterana y Casa de la Cultura? Cuéntenos. Es correcto. Como Universidad Luterana salvadoreña, en su centro universitario regional de Cabañas, estamos impulsando promover nuevamente la cultura a través de la conformación de un grupo de danza folclórica. Qué bueno. Con un aliado estratégico, en este caso la Casa de la Cultura de San Jantepeque. Estamos haciendo ahí algunos esfuerzos para que más jóvenes y más personas se sumen a poder inculcar nuestros propios valores. Le comento así rápido, ¿verdad? Sí, sí. Este proyecto, a diferencia de otros que se han hecho, busca realzar la cultura, pero del departamento de Cabañas. Correcto. Generalmente nosotros bailamos danzas como Las Cortadoras, que son de otras zonas del país. Sí, sí. Pero en el caso de este proyecto queremos rescatar lo propio de acá de Cabañas. Lo propio, correcto. Sí. Quiero felicitarle, definitivamente sé que el proyecto es muy bonito y sobre todo están coordinando con una institución impulsadora de la cultura, del arte acá en San Jantepeque, como lo es la Casa de la Cultura. De igual manera, dice que necesita aliados, cuente con el programa Más Allá de la Cultura con Douglas Amaya. Desde este momento nos comprometemos también a fortalecerles el grupo artístico y si hay alguna necesidad en cuanto a trajes o en cuanto a otros aspectos logísticos, también cuenten con nuestro apoyo. Muchísimas gracias. De eso se trata. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Nos vemos la próxima.